Ancestral Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido, ella que nos vio crecer Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido Me arrullas con el viento y me besas con tu brisa Cuando está amaneciendo tú me muestras tu sonrisa No voy a esperar el día a subir tantas montañas A beber el agua pura de tus inmensas cuscadas En un cielo despejado que me inspira a meditar En adhesión todo lo bello que me regalas mamá La fuerza de la tierra que me brindará la vida Y los árboles de frutos donde encuentro mi comida Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido, ella que nos vio crecer Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido Yerba de conciencia que despejará mi mente Esta es mi realidad No me digan indecente y es la fuerza sin semillas Generando buen poder Y engras tanto Babilonia que no quiere entender Que combaten los con sangre me cansé de explicar Que nuestra revolución es plenamente espiritual Que las armas solo veo el sentimiento de la gente Como dicen que la guerra con las guerras se detiene Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido, ella que nos vio crecer Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido El fantasma que atormenta a toda la sociedad Es mirar hacia el futuro y no saber que vendrá Este mundo descorona como las migas de un pan Por la contaminación que nunca tendrá final Ya hay cielos azules, todo es oscuridad Ya no hay más plantaciones, solo infertilidad Se derriben los glaciares, van huyendo animales Mientras tanto la inconsciencia de las multinacionales Que nos viene en colapsos sin recursos naturales Este mundo que nos queda es una simple parcela Sin el tren solo vean lo que hablan las noticias Terremoto en Oriente y huracanes en las islas La gente es desesperada, no le encuentra explicación Es la tierra enfurecida, quiere llamar la atención No la hemos escuchado, no callaran más su voz No dejaremos que se muera por la sucia ambición Una sarta de mentiras, que todo estará mejor Si de veras lo creyeran, actuarían de corazón Y verían que es cierto que la contaminación acabará Al ser humano ya será mi extinción Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido, es la que nos vio crecer Conciencia en la ciudad tiene que prevalecer Es la naturaleza que nos da nuestro poder Es fuerza de la tierra y no lo quieren entender Por ella hemos venido